a las 2 o 3 de la mañana para venirles a dar una conferencia, ¿oyeron? Los de virtuales también. Buenos días, nosotros estamos conectados, ¿nos van a enviar el material? Sí, sí, sí. ¿Alguna pregunta de los virtuales? Por favor, las personas pueden escribir sus preguntas en el chat. ¿Alguien más acá? Mira, allá hay una gomela aquí. Buenas tardes a todos. Bueno, patriarca, yo quería saber... Más cerquita. Quería saber dos cositas. ¿Cuál es el ángel de la guarda de uno? Y la otra, los ángeles con color o en color? Gracias. Los ángeles, como no tienen materia definida, ellos pueden, a mi parecer, materializarse y hacer fenómenos, como los hablamos hace un momento, del olor. Hay personas que los han visto, hay personas que los han sentido, hay casos de experiencia, como lo vimos en San Juan de Dios. San Juan de Dios no era la monja tal o el padre tal, sino era un gran santo. Y muchos otros santos tuvieron manifestaciones y en el Nuevo Testamento se habla de cómo los ángeles también ayudaron en muchas misiones. Entonces, en sí como tal, ellos no tienen color, ni olor, ni sabor, pero al materializarse o tomar alguna figura física lo pueden tener. Como para que nosotros tengamos una confianza y los podamos conocer o distinguir de los demás. Ahora, la pregunta que su merced hace es la más difícil de todas, de cuál es mi ángel de la guarda, porque tenemos varios, y cuál es su nombre. El nombre del ángel de la guarda es algo muy, muy poderoso, algo muy importante. Y eso solo se lo revela su ángel. Y es difícil. Puede durar años pidiéndole al Señor y no lo va a obtener. Así como el demonio, cuando Dios crea todo, le da un nombre. Para el judaísmo, los rabinos, el nombre es la síntesis del ser espiritual y material. No simplemente, por eso los nombres, cuando ustedes vieron en la presentación, tenían Dios cura. Si me hago entender, tiene un propósito. No simplemente le ponen el nombre ahí, porque... Brian, venga Brian, le pongo el Brian, ¿sí? Mayerly, venga Macarena, le ponemos Mayerly. Andrés, venga, le pongo Andrés, porque si no, tienen un significado y un poder. Cuando usted está haciendo un exorcismo, el espíritu a veces tiene nombre, a veces no tiene nombre. Bueno, eso es demonología. Pero cuando son demonios, la única forma para poderlos dominar es tener esa síntesis del ser, que es a través del nombre. Por eso el nombre de Dios es velado en el Antiguo Testamento. Entonces, el nombre de los ángeles es muy complejo. El que lo logre conseguir, genial, porque eso le va a ayudar para toda la vida. Ahora, hay diccionarios y hay calendarios a través de la numerología, donde usted puede decir, yo nací tal fecha, a usted le corresponde tal ángel. Pero eso difiere de una cultura a la otra y de esos calendarios a los otros. Entonces, usted puede decir, no hay una unificación. Usted dice, ah, pero bueno, sí, yo me asemejo a este ángel, pero ¿por qué en el otro dice que es otro? ¿Cómo así? Entonces, yo ¿qué hago? ¿Qué hay como loco? Entonces, es bien complejo y hay que pedir mucho para que puedan que Dios le revele, porque eso es un permiso de Dios en nombre de su ángel.